Tras un año de la partida de Legarda, Luisa escribió conmovedor mensaje y celebró el cumpleaños de Pipe Bueno. Hoy, 7 de febrero, se cumple un año de la partida de Fabio Andrés Legarda, quien sostenía una relación amorosa con la youtuber e influencer Luisa Fernanda W. Y hoy también es el cumpleaños del cantante de música popular, Pipe Bueno, actual novio de Luisa Fernanda W. Desde su dolorosa partida, Luisa ha sido fuertemente criticada por algunos de sus seguidores, luego de que a los pocos meses confirmara una relación amorosa con el cantante Pipe Bueno. Sin embargo, ella en repetidas ocasiones ha explicado cómo se dieron las cosas y lo difícil que ha sido para ella aceptar la partida del artista. Por medio de su cuenta de Instagram, Luisa hizo homenaje a Legarda compartiendo un emotivo mensaje acompañado del video de uno de los éxitos musicales del cantante. Hoy quiero hacerle homenaje a tu vida. Fuiste un ser humano maravilloso, cargado de amor, buena vibra y mucho talento. Le doy gracias a Dios porque tuve la fortuna de conocerte como solo yo lo sé. Gracias por cada sonrisa. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo lindo que dejaste en mí. Lo guardaré como un tesoro en mi corazón. Hace un año partiste de este plano, pero tu esencia quedó aquí. Fue tan difícil el momento en que partiste y saber que no volvería a ver tu sonrisa. Que a pesar del dolor que me causó esa situación, siento infinita gratitud con Dios por ponerte en mi camino y regalarme un ángel para enseñarme lo puro de su amor. Solo me queda por decir que guardo en mi memoria cada momento compartido. Es muy complejo explicar con un texto lo valioso que fuiste y qué mejor manera de recordarte que por medio de tus canciones donde aún vives en ellas. Cabe recordar que hoy también es el cumpleaños de Pipe Bueno, actual novio de Luisa Fernanda y muchos seguidores aún siguen a la espera de que Luisa comparta una publicación felicitándolo. Sin embargo, no se descarta que en sus historias publique algunos de los mejores momentos de la rumba que hará Pipe Bueno en República Dominicana para celebrar sus 28 años. ¿Y tú qué piensas del homenaje que hizo Luisa Fernanda W. Alegarda tras un año de su partida? Escríbenos tus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.